¿Cuál era el futuro del diseño gráfico y cuál era realmente una especialización que pudiéramos ofrecer a diseñadores gráficos ya formados para que su desarrollo profesional fuera realmente más relevante y pudiera tener una aportación de valor más importante en el futuro de la aplicación de la profesión? Y no tuvimos ninguna duda que el diseño de la información era el camino que teníamos que seguir. Con la abundancia de información actualmente, la cantidad de acceso a los datos que tenemos hoy como ciudadanos de este mundo globalizado, el diseño de la información es una instancia muy necesaria para poder hacer más accesible la comunicación en el futuro próximo de nuestra profesión. El máster de diseño gráfico de la información tiene que ver con un contexto actual multicultural, con superabundancia de datos y de información en los que se necesita leer mucho más rápido mayor cantidad de información. Por eso ahí es donde tiene que trabajar y tiene razón de ser el diseño gráfico de la información. Los contenidos del máster están orientados en dotar al alumno de diversidad de recursos estilísticos, artísticos y de conceptualización para poder abordar un proceso de investigación y entendimiento y procesamiento de la información, desarrollar layouts fácilmente entendibles y dar soluciones visuales a problemáticas de comunicación. Tiene un plan de estudios teórico práctico diseñado en pos de un trabajo final que es el eje central del máster y tiene una serie de asignaturas troncales que están divididas en dos ejes centrales, los contenidos y la visualización de esa información. Estas asignaturas troncales tienen unos shots de workshops específicos muy cortos y muy intensivos con problemáticas que abordan la temática del máster. Con el objetivo de que los alumnos tengan una relación directa con el mercado laboral, el trabajo final del máster está realizado en colaboración con Turner Broadcasting System para uno de sus canales que es Match Music, un canal de contenidos musicales con un espíritu rocker vanguardista. Y a partir de ahí se trabaja un brief en conjunto con el cliente y bueno, se sigue a través de las tutorías del máster y del cliente. Haber trabajado con un cliente real como es Match Music fue desde el principio un desafío grande porque sabíamos que el cliente nos estaba mirando de cerca, pero también fue súper divertido porque el canal y el tema tienen un espíritu divertido y el trabajo estaba planteado de una forma lo suficientemente amplia como para que cada uno encontrara su camino de interés. Y eso estuvo buenísimo y de hecho por eso creo que los siete resultados finales son súper diferentes y todos súper interesantes. Este año estamos muy contentos con los resultados porque han sido muy diversos, que la diversidad es algo que nos planteamos nosotros para un máster, no queremos un adiestramiento, sino que queremos que sea realmente formativo y educativo. Éramos todos de diferentes nacionalidades, también todos de diferentes áreas de trabajo, entonces cada trabajo en equipo o inclusive los trabajos individuales siempre se enriquecían porque cada uno traía conocimientos diferentes y formaciones culturales diferentes también. Más de una vez dije, ¡guau! No puedo creer que viene este profesor. Así muchos profesionales que conocía por sus trabajos o por sus libros o porque son súper conocidos en el medio. Y con cada profesor tuvimos la posibilidad de tener un contacto cercano, de hacer preguntas puntuales, de aprender muchísimo. Así que eso fue una de las cosas que más me gustaron del máster. Con los profes ha sido una súper buena experiencia porque eran todos profesionales y amando a su profesión y creo que esto no tiene precio de trabajar con gente así. Este máster me permitió organizar el caos creativo que tenía en la cabeza y dar una comunicación limpia. Aprendí muchos trucos que son imprescindibles para un diseñador gráfico que no vas a encontrar en un tutorial. Y que también tuvimos la suerte de todos llevarnos bien, tener esta energía y salgo como otra persona de este máster. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!